2 de diciembre, Santa Viviana. Santa Viviana es una de las últimas víctimas de la persecución anticristiana de Julián el Apóstata, año 361 al 63. En una Pacio Sactae Viviana, no anterior al siglo VII, se lee que el gobernador aproniano, después de haber hecho asesinar a Fausto y a Gafrosa, seguro de poderse adueñar de su patrimonio, trató de obligar a la apostasía a las jóvenes hijas de los mártires. Encerrada en la cárcel, Demetria murió antes de la terrible pureva. Viviana impávida y resuelta, enfrentó al gobernador, que para debilitar su resistencia, la confió inútilmente a una alcahueta. Entonces ordenó que Viviana fuera atada a una columna y flagelada. Llena de llagas por todo el cuerpo, finalmente la joven mártir entregó su alma a Dios. Echaron su cuerpo a los perros, pero unos cristianos lo rescataron y le dieron sepultura junto a la tumba de sus padres y de la hermana, cerca de su casa, en donde pronto construyeron una capilla y más tarde la actual basílica sobre el monte Esquilino. De esto da cuenta el biógrafo del Papa Simplicio 468 al 83, atribuyendo a este pontífice la construcción de la basílica en honor a la bienaventurada mártir Viviana. Oración a Santa Viviana Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a Santa Viviana la fe necesaria para derramar su sangre por ti, la caridad auténtica para dar amor y cristiana sepultura a los más necesitados. El valor y la resignación cristiana para convivir y socorrer a los enfermos mentales y el sacrificio y la humildad precisa para soportar violencia, humillaciones, vejaciones y los más duros tormentos. Concédenos la ayuda precisa para solventar los abusos y dificultades por las que pasamos y que tanto nos humillan y nos oprimen y el valor y la fuerza necesaria para enfrentarnos a ellos con valentía y determinación en estos momentos adversos. Socorrenos, te suplicamos, concédenos el favor de remediar nuestros problemas, muy especialmente. Hacer la petición. y haz que para ayudados por la intercesión de vuestra amada sierva, Santa Viviana, Virgen y Martí, soportemos por tu amor nuestras dificultades y con valentía caminemos hacia ti, que eres la fuente de toda vida y nuestra gran esperanza para alcanzar como ella la eterna bienaventuranza. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Apóstoles de su amor.